Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestro siguiente tema que tiene que ver con, ahora sí, entrar en detalle de lo que es el Aquacrop. Y aquí vamos a ver primeramente que ya vimos en la parte de modelos, los diferentes tipos de modelos. Y en este caso, pues, el Aquacrop es un modelo mecanicista, como ya lo comentamos, cuáles son los mecanicistas. Y sobre todo porque, finalmente, el modelo Aquacrop es un programa computacional que fue desarrollado por la FAO y que tiene codificado un algoritmo integral, o sea, que consta de varios algoritmos que resuelven esos varios algoritmos, una serie de ecuaciones matemáticas. Y esas ecuaciones matemáticas, muchas de ellas tienen significado físico y gobiernan el desarrollo de los cultivos agrícolas bajo diferentes condiciones. ¿Condiciones de cuál? Pues del sistema, aguas, planta, ambiente, suelo. Y que el ejecutar este programa, o correrse como usualmente le decimos, correr el programa. O el modelo, finalmente, ya a través de este modelo ya fue puesto a través de algoritmos y ya es un programa computacional. Entonces, el ejecutarlo, pues, obtienen diferentes variables de respuesta, respuesta del cultivo o del sistema, sobre todo suelo, planta, cuánta agua hay del suelo, cuánta agua se ha transpirado, cuánta agua se ha evaporado del suelo, cómo ha crecido la biomasa, cómo ha crecido el grano, si estamos hablando, lo que interesa el grano, o el tubérculo, o el tallo. ¿Cómo se calibra el aquacroft en base al órgano que nos interesa cosechar? Y de ahí, de estas diferentes variables de respuestas que tienen que ver con, del punto de vista de producción, pues parte el hecho de que hay condiciones iniciales. O sea, partimos de ciertas condiciones que debe tener el suelo. El primer, al iniciar, la profundidad de siembra, varias condiciones, este, cuánta cantidad de humedad tenemos por sustratos, las condiciones iniciales. Y también algunas cuestiones de frontera, en la parte, por ejemplo, en la superfí, en la evaporación, hasta qué profundidad vamos a llegar, este, hacer todo ese, hay un balance, finalmente, de humedad. Y sobre todo, que podemos manejar diferentes escenarios de manejo cultivo, suelo, fertilización y riego. Cabe aclararlo, vamos a ver, que el modelo aquacroft, de hecho, su nombre dice agua, pues está enfocado a resolver diferentes ecuaciones que gobiernan el uso del agua por las plantas y predecir su producción, como la vamos a ver. Y aquí, bueno, convienen algunos comentarios generales sobre el aquacroft, el aquacroft. El aquacroft es un modelo de simulación de la productividad del agua. Vemos que, qué tan productivo, este, o qué tan, dado la humedad que tenemos en el suelo, cuál sería, este, la producción, ¿no? Y sobre todo, asumen que es a nivel parcela, ¿no? No trabaja, es a nivel una parcela como si fuera homogéneo, ¿no? Y bueno, tienen que, fue desarrollado con una, es de planeación y análisis para tomar decisiones sobre todo cómo va a impactar, por ejemplo, si yo quiero sembrar en diferentes épocas o fechas de siembra, pues cuál sería la época más productiva, considerando las diferentes condiciones de aportaciones de lluvia, de temperatura, para tomar decisiones que tienen que ver sobre el manejo hídrico, ¿no? Y aquí cabe hacer el comentario de que, pues, poco a poco se han ido incrementando los cultivos que se pueden simular con el aquacroft bajo diferentes ambientes, pero bueno, una de las razones es que primero se tiene que calibrar localmente antes de aplicarlo a otras condiciones, ¿no? O sea, una vez que está calibrado en un lugar, pues se tiene ya, vamos a poner los puntos de partida y localmente lo tenemos que ajustar, ¿no? Hay cultivos que, sobre todo los perenes, muchos no han sido calibrados, pero la mayoría de los cultivos anuales de interés agrícola han sido calibrados en diferentes partes del mundo, algunos en México, en Latinoamérica, sobre todo en maíz, este, que es el más común, y poco a poco se van incrementando el número de cultivos que pueden ser usados o generalizados para otras regiones en la misma región, ¿no? Como vamos a ver, este, el modelo que hace, estima la biomasa y el rendimiento del producto, ¿no? O sea, el grano, por ejemplo, ¿no? Este, y sobre todo lo estima, principalmente, la fusión de la humedad en el suelo y sobre todo la demanda o las necesidades hídricas del cultivo. Considera también la fertilización, aunque no muy a detalle, pero principalmente se enfoca cómo impacta el estrés hídrico o el déficit hídrico en el rendimiento de los cultivos. Y aquí, bueno, este, es importante que tiene toda una base de datos de cultivos. Vamos a ver en este curso qué datos requiere. Algunos datos son conservativos, que no cambian de lugar a lugar, y otros son no conservativos, que necesariamente tienen que ajustar localmente, ¿no? Este, una ventaja de este modelo con respecto a otros, que este, que no son muy empíricos, como la COCROP, tenemos otros modelos mucho más complicados que requieren mucho más parámetros para poder, este, simular en forma mucho más precisa o este, este tipo de, 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 para simular la producción de los cultivos. Este, cabe mencionar que la COCROP es gratuito y disponible en el portal de la FAO. La última versión, la 6.1, que fue consultada en el 2020 y que todavía en el 2022, este, sigue, sigue siendo válida, ¿no? No ha habido otra versión nueva del, del agua longtime. ¿Qué otras características generales que ya hemos visto? Sobre todo para resaltar que el motor de la previsión o de la simulación es el agua, ¿no? Que se encuentra en las zonas raíz. Este... Fue para eso entonces una herramienta muy importante para estimar rendimiento con condiciones de estrés hídrico y sobre todo el cuánto y cuánto regar con diferentes esquemas de calificación de riego y aún bajo condiciones de secano o temporal como decimos en México. Y aquí, bueno, se ha tratado cada vez de simplificar manuales para que tenga una aplicación práctica y sobre todo para que puedan apoyar en estrategias de ahorro y manejo del agua para los cultivos. Entonces, pues no solamente en forma de planeación, sino también para estimar las funciones de producción que para un economista, un planeador con fines de planeación de zonas de riego o lavar planes de riego, pues cuál sería la cantidad de agua que requiere los cultivos o el reducir el número de riegos que impactaría en la producción y definir o ajustar mejor esos calendarios de riego que cada vez con efectos de... la intensificación del cambio climático se requiere la intensificación del cambio climático, se requiere optimizar el agua y como consecuencia obtener esquemas de... pues déficit o de riego deficitario, no podemos cumplir aplicar toda el agua que requiere el cultivo, sino hacer una reducción en lámina que el cultivo requiere sin afectar grandemente el rendimiento de los cultivos, ¿no? Por eso también tiene que ser utilizado en diferentes estrategias de riego o cómo sería con riego por coteo, por aspersión, por gravedad, en diferentes esquemas. Y también para cambio climáticos, una parte interesante tiene forma de incorporar cuestiones de proyecciones de cambio climático, si cómo se verá afectado la producción de los cultivos, solo un incremento de temperatura o reducción en la parte de precipitación, ¿no? Este es un esquema, o sea, son ecuaciones explícitas que están codificadas en estos algoritmos, es relativamente simple e intuitivo, ya que, pues, lo que uno esperaría rápido lo puede... Este, ver o visualizar, este, al cambiar parámetros y al ejecutar el programa cuántas veces quiere. Hay una parte interesante del agua crua con respecto a otros modelos. Muchos de los modelos más complejos requieren el índice área foliar para expresar el área foliar. En este caso usa la cobertura foliar del cultivo, que está de 0 a 100, o sea, ¿cuál es la cubierta del cultivo? O sea, 100 quiere decir que es totalmente el follaje cubre el suelo. Un 98, pues, prácticamente solamente 2% podemos ver el sueldo desnudo. Desde, si tenemos una, podemos, el aire, a través de un dron o de una fotografía aérea, podemos ver esa parte de cobertura vegetal, este, o cultivo del cultivo, ¿no? Otra parte interesante es de que, pues, aunque pudiera manejar el días calendario, días después de siembra o de trasplante, pues, usar el tiempo térmico como el, en la forma de días grados crecimiento o desarrollo, este, aunque pudiera ser los días calendario, ¿no? Pero bueno, la idea es, el tiempo térmico, como verían, vamos a ver, pues, es un, mucho más, este, es una forma mucho más potente de espesar el desarrollo del cultivo, ya que está normalizada, ¿no? Entonces, podemos cambiar fácilmente fecha de siembra, y el cumplir cada fase, pues, tiene una acumulación de 10 grados. Otra parte, ¿no? El rendimiento, el rendimiento del cultivo es calculado en función de una, de la biomasa y el índice de cosecha. O sea, primero, tenemos que estimar cuál es la biomasa, y un porcentaje de esa biomasa se convierte, o sea, es la cosecha, el órgano cosechable, y de esta manera, este, como un porcentaje del rendimiento, pues, es el, el rendimiento es como parte de un porcentaje de la biomasa. Entonces, ese índice de cosecha es el porcentaje de la biomasa que finalmente nos interesa, del órgano cosechable, ¿no? Bueno, aquí también le da todo un seguimiento al estrés hídrico, se estima a través de funciones de estrés. Entonces, el reto aquí del aguacrop es como, tiene integrada varias funciones de estrés hídrico que están asociadas al efecto del estrés, por ejemplo, el crecimiento de la hoja, del grano, todas esas cuestiones, o las, este, aceleración del cultivo por el estrés, ¿no? Y este, que está en función solamente a cuánta humedad tenemos en las zonas de raíces, y también de los límites de sensibilidad definidos en cada cultivo, si es muy tolerante o, o, este, o sensible al estrés, pues, van definiendo esos, este, la forma de esas funciones de estrés. Estas funciones, pues, están asociadas con el crecimiento de la OPA, las inescencias tempranas, definen cambios en el índice de cosecha y sobre todo también en la apertura o cierre de estoma, ¿no? Este, una parte interesante también aquí es de que el, otros modelos anteriores, por ejemplo, con el, el Crotwatt, pues, que todo lo que es la evotranspiración, pues, lo asociaba al rendimiento, ¿no? Y aquí no, aquí solamente la transpiración. Por eso separa, tiene todo un esquema para separar la transpiración de la evaporación. Y para lo cual, pues, usa, para estimar la transpiración, la cobertura del cultivo, la ET0, la KCMATS. Eso lo vamos a ver en las siguientes, este, sesiones o que van a darle seguimiento a ustedes en este curso. ¿Para qué se ha usado el Aquacrop? El Aquacrop se ha usado para, pues, una parte, yo creo que la demás, para estimar el requerimiento de los cultivos, o sea, cuánta agua requiere, dado, este, una lluvia, o sea, quitando la precipitación efectiva. Entonces, se estima también, este, calendarios de riego. Sería máxima producción, óptimas, este, o vacuaciones de estrés o de riego deficitario. Y aquí, pues, también es importante, es cómo afecta, o cómo restringe la producción, la, el agua, ¿no? O sea, para identificar qué pasa, ¿no? Cuando, cómo afecta esa, la presencia de un calendario óptimo, completo, con, en no aplicarlo y cómo afecta la productividad. Pues, también, el, del punto de vista, podemos reproducir, por ejemplo, en lluvia, qué tanto estamos lejos de, si aplicáramos cambiar de, de, de temporal o de secano a riego, pues, cuál sería mi rendimiento que pudiera obtener, o el potencial, ¿sí? También, cambiamos también la parte que ya hemos hablado del cambio climático, cómo estudiar los efectos del cambio climático en la producción agrícola. Este, aquí también es el que tengamos una superficie de riego, que con diferentes fechas de siembra, pues, cómo estimar las demandas, cuándo se va a hacer la cosecha, y de esta manera tener, como ya, una herramienta muy útil, con fines de planeación, operación y evaluación de zonas de riego. Y eso, ¿para qué sirve? Sobre todo tomar decisiones, ¿no? O política de asignación del agua, ¿no? O sea, por ejemplo, este, tenemos resección de agua, entonces, se podría hacer todo un esquema de qué cultivos, qué tipo de riego, cuántos, cuál es el número de riegos, en qué zonas. Todo esto nos tendría a tomar mejores políticas para asignar el agua, ¿no? Y aquí yo creo que una parte interesante es de que, para las escuelas de agricultura en general, y en particular las de riego, ingeniería y irrigación, pues, una herramienta para visualizar rápidamente cómo responden los cultivos a cambios ambientales o hídricos, si fácilmente podemos hacer diferentes escenarios, o la última, otra aplicación sería estrategias déficit, bajo lo que vimos, riego de deficitario, el poner acolchado, no poner acolchado, cosecha de lluvia, la frecuencia, aumenta la frecuencia, o la lámina, cuál sería la percolación. Entonces, como ven, pues, este es un software muy orientado a la parte de agua, ¿no? Y, bueno, en este curso que estamos ya hoy iniciando con ese tema, pues, la idea es estudiar, pues, toda la teoría, hacer pasos de aplicación, y poder dominarlo para usarlo en nuestras condiciones locales, y cómo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí hay una parte interesante de la parte conceptual, ¿no? O sea, si te fijas, este, bueno, se fijan aquí, por una parte es el cultivo, está el suelo, está el medio ambiente, y en cierta forma tiene implícito ahí el manejo del cultivo, ¿no? ¿Cómo le hace finalmente al medio ambiente? Pues, dos, este, base sería la temperatura, el biotosio de carbono, y serían los que definen la producción. Por un lado, la temperatura define la fenología, y el biotosio de carbono, pues, tiene que ver con la productividad del agua, finalmente es carbono, y carbono se asimila en la planta, ¿no? Un tercero sería, pues, tenemos que estimar la evotranspiración de referencia, ese dato es, se requiere, porque de ahí vamos a sacar la, el mismo esquema de la FAO, que usa el, o muy similar a algunas cuestiones con el, crotwet, y pues sacamos, tenemos que sacar la evaporación, la transpiración, bajo un esquema muy parecido, la evaporación finalmente no es, no acumula biomasa, la que acumula biomasa es la transpiración, con la transpiración, y el bolsoio de carbono, cuando estimamos lo que es la productividad del agua, ajustamos, y obtenemos una biomasa, con esa biomasa la afectamos por un porcentaje, del índice de cosecha, y sacamos rendimiento, esa sería una forma muy simplificada, que tiene sentido físico, el subir la temperatura, hacer la fenología, el no tener suficiente humedad, la cobertura del cultivo, se va a hacer en esencia, va a ser medio lenta, genera, bueno aquí hay varias funciones, este semi empíricas, que tienen que ver con el estrés hídrico, el térmico, y que afectan el índice de cosecha, que afectan la apertura de estomas, que afectan el, bueno, el rendimiento en general, entonces eso lo vamos a ver con las diferentes funciones, ¿no? Y como para que no se nos olvide, finalmente, esto va integrado, la crop, trabaja de forma diaria, entonces cada día, este, estamos trabajando, con, una, la zona de raíces, un cultivo, y día a día tenemos que estar estimando, a partir de, la humedad del suelo, las características iniciales, y, y dando la información de temperatura, de potranspiración, y contenido, bueno, y asumiendo el contenido del bioticio de carbono, y el agua, contenido del agua, pues día a día vamos estimando, cómo se va creciendo, cómo va creciendo, o se va acumulando la biomasa, y al final, pues tenemos una, una estimada la biomasa, tenemos el índice de cosecha potencial, y de esa manera, calculamos el rendimiento que uno esperaría, ¿no? Cada día podemos visualizar, variables de respuesta, como es el contenido de humedad, biomasa, el índice de cosecha, este, el, van a ver diferentes, este, variables de respuesta, que tenemos, implícito aquí para acá, y aquí, bueno, una vez que, vamos a ver, cómo, este sería el Aquacrop, la primera pantalla, pues una parte interesante, pues es la, aquí vemos la versión, la de mayo de 2018, de este, cuatro años, 18, que no hay, no se ha liberado una nueva versión, esta versión en español, inglés, este, pues aquí podemos siempre ver, es la última versión 6.1, veamos que sacan una nueva versión, bueno, aquí hay versión, ese sería el escritorio, hay versiones para el NR, para MATLAB, para Python, y, bueno, eso lo vamos a mencionar también, que podemos trabajar en versiones, de open source, de código abierto, y podemos, este, rápidamente, extenderlas, o, o aplicarlas usando, nuestros propios, llamar con los propios algoritmos, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que conocer bien, este, las bases de todos los algoritmos, y ese objetivo del curso, conocer las bases, algoritmos, y ver la versión escritorio, pero también, este, sobre todo, también comentar, otras versiones, que se tienen de la PACROP, ¿no? Este, esa es una versión del, porque, bueno, hay este, personas, sobre todo, que han trabajado en Bélgica, en California, en España, y en España, ¿no? Estos son dos, vamos a ver mucho que, Raes, Siao, Esteduto, y Ferrer, son los cuatro grandes, este, desarrolladores, y calibradores, de este, modelo, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, también, las, las referencias, base de, de lo que estamos, nosotros, por ejemplo, metidos, pues, estamos hablando de tres, este, bibliografías, base, ¿no? O sea, la literatura base, ¿no? Dos serían los, este, libros directamente, o manuales, uno sería, aquí serían las ecuaciones, y la otra es, ya la parte de, cómo correr, ¿no? Estos son en el 2017, son dos manuales, el uno y el dos, que vale la pena, tenerlo, aquí está la liga, y de hecho, aquí está la liga, y de hecho, en la, en la, en la, en el, están disponibles, en nuestro, en el portal del curso, ¿no? Y una parte, es el manual 66, que antes era el 33, pues, aquí también viene, muchos de los, parámetros, que se, que el de los cuales, se han calibrado, validado, este, los datos base, que se requieren, para correrlos, pues, también son los tres, que uno debería de tener, pues, aquí también hay, una liga, de cantidad de artículos, que han salido, y siguen saliendo, sobre el aquacrop, y bueno, aquí hay cinco, también, partículos base, ¿no? O sea, yo creo que aquí está, el, el, el agrónome journal, que es el, el, salieron tres artículos, seriados, el uno, que son los conceptos, el dos, los algoritmos, y el tres, es la, parametrización, parametrización, y prueba del, del, el maíz, ¿no? Del, del aguacrop. Si fijan, aquí son los mismos, Si ha ofrecido, este, este, si ha ofrecido, este, son los, que han, desarrollado, este, RAIS, RAIS, este, este, este DUTON, RAIS, Ferreres, ¿no? Aquí están, ¿no? Esos son los cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y que, en, han puesto todo esta, estos artículos, hay dos complementarios, que en el 2009, de, también, en el agrónome journal, este, bajo, condiciones de, aquí debe ser, este, déficit, ¿no? hídrico, y la función es, el modelo de respuesta, ¿no? Entonces, esos son los cinco, artículos que vale la pena, tener, si, se quieren involucrar, en, en este modelo, entonces, aquí están las bases teóricas, ¿no? Y, y sobre todo, para poder, validarlo, aplicarlo, localmente. Bueno, con esto, terminaríamos, nuestro, este, esta sesión, de, es conocer, qué es el, el aquacrop, lo vamos a ver, mucho más a detalle, ese tema, de qué es el aquacrop, bueno, aquí está mi correo, www.ojeda, riego.mx, y de los cursos, también, y, pues, la idea es que también, visite nuestra página, tenemos como, en nuestro canal, en Facebook, nuestras diferentes, este, opciones para contactarlos, por, las redes, bueno, pues, muy buenas, días, tardes, vengan todos ustedes, y, espero que, tengan preguntas, y puedan, ver este, video a detalle, para, poder, este, reforzar, y entender lo que viene, posteriormente, saludos. politics, Fuara, ingresale, 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 한번, una visita, ingresale ira, onas, necesarios, les 행복 ley, personas, turquen, se siente,